Santa María Santa Marta, Santa Marta tiene tren Santa Marta, Santa Marta tiene tren Santa Marta tiene tren pero no tiene tranvía Si no fuera por las olas caramba Santa Marta moriría, caramba, si no fuera por las olas, caramba, Santa Marta moriría, caramba. Y a pesar de ser caliente, caramba, el que llega allí se amaña, caramba, y a pesar de ser caliente, caramba, el que llega allí se amaña, caramba, el que llega allí se amaña, caramba. Y a pesar de ser caliente, caramba. A gozar el carnaval, yo me voy a Barranquilla A bailar con sus mujeres, caramba Que a cualquiera maravillas, caramba A bailar con sus mujeres, caramba Que a cualquiera maravillas, caramba A bailar con sus mujeres, caramba